Hola, hola y bienvenidos un día más al canal. Para los que están acá por primera vez, mi nombre es Valentina. Y para los que no saben, yo estuve seis meses en Los Ángeles, cuatro de ellos estudiando inglés. Aunque la verdad los otros dos también porque estuve practicando un montón hablando el inglés todo el tiempo, pero en fin. Y muchísimos de ustedes me han preguntado como cómo aprende inglés, qué tips puedo dar, qué pueden hacer para aprender inglés más rápido o cualquier otro idioma en realidad. Así que quiero compartir esas cositas que yo creo que son importantes para aprender un nuevo idioma. Yo en realidad comencé muy chiquita a hacer muchos de estos trucos, como a los 12, 13 años. Así que creo que en realidad eso ha ayudado mucho el tiempo. Y no precisamente con las clases de inglés del colegio porque eso en realidad siento que no me ayudó para nada. Más me ayudó otras cositas que yo voy a compartir con ustedes que fueron, como les digo, las que a mí me hicieron como mejorar poco a poco con el inglés. La primera que para mí es súper importante es ver películas en inglés con subtítulos en inglés. Obviamente si estás empezando desde cero no puedes hacer esto, pero ya cuando estés un poquito más avanzado te recomiendo que lo hagas porque es súper útil. Pon la película y pon los subtítulos en inglés. Vas a ver que vas a empezar a asociar las palabras con los sonidos y cómo se pronuncian y se te va a grabar muchísimo más rápido en la cabeza que si pones los subtítulos en español. Leer en inglés o en ese nuevo idioma que quieras aprender. A mí eso es algo que me ha funcionado muchísimo. Si estás empezando y no entiendes muy bien, obviamente no agarres un libro, sino de repente agarra un artículo, cosas cortas, que puedes ir como desarrollando poco a poco esa habilidad de leer en inglés. Yo al principio empecé leyendo artículos de revistas que se de artistas y cosas así. Y eran artículos muy 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 chiquitos. Y yo lo empezaba a leer, iba memorizando algunas palabras, las buscaba. Pero de verdad, empezar a leer en inglés y poco a poco ir subiendo el nivel, es decir, pasar de un artículo a un reportaje y de un reportaje a un libro pequeño y de un libro pequeño a una novela grandísima, es ir incrementando poco a poco el nivel y van a ver que eso les va a ayudar muchísimo. No se frustren porque no entienden todo, porque va a ser muy difícil que a la primera digan como Ah, ya me terminé este libro, yo me entendí perfecto. No, yo todavía en los libros a veces tengo que buscar palabras, hay unas que se entienden por contexto, pero sí, es muy importante que empiecen a hacer eso. Leen voz alta para mejorar la pronunciación y acostumbrar como la lengua a esos nuevos movimientos que tiene que hacer. A lo que me refiero con esto es que cada idioma tiene formas de poner la lengua y la boca que son muy muy particulares. Las del español son de una forma, las del inglés son de otra, las del japonés de otra y las del alemán de otra. Son formas muy diferentes. Entonces tenemos que decirle a nuestra lengua y a nuestra boca que está tan acostumbrada a hacer ciertos movimientos que haga unos diferentes, para hacer sonidos diferentes. Lo mejor para esto, como les digo, es leer en voz alta. Va a sonar muy raro al principio, se van a sentir como que se están volviendo locos porque están hablando solos en otro idioma, pero de verdad ayuda muchísimo para mejorar la pronunciación. Si no saben cómo se pronuncia algo, simplemente pongan en Google Translate que le dan al iconito de que lo pronuncie en voz alta y van a ver más o menos cómo ir pronunciando correctamente esas palabras que no saben todavía. Cuando estés sola en tu casa, trata de traducir lo que estás pensando a ese idioma que quieres aprender. En mi caso, era el inglés. Yo de repente estaba sola y empezaba a hablar en inglés en el espejo y empezaba como a todo lo que pensaba en español, decir, ¿cómo digo esto en inglés? Y de esta forma la mente se va a ir acostumbrando a pensar algunas cosas en inglés y a que no tengas que traducir lo que dices cuando estás intentando hablar este nuevo idioma. Porque eso es una limitación muy grande al momento de hablar otro idioma y es que tratamos de traducir textualmente lo que estamos pensando en nuestro idioma a este nuevo idioma. Tenemos que lograr pensar en inglés y eso obviamente se logra progresivamente y no de un día para otro. Cuando encuentras una palabra nueva, trata de usarla cinco veces al día por una semana completa. En oraciones diferentes, en circunstancias diferentes, involucra esa palabra en tu vocabulario, en ese nuevo idioma y verás como poco a poco irás aprendiendo muchísimas palabras nuevas. Porque a veces encontramos una palabra, vemos el significado y después más nunca nos acordamos porque no la estamos incluyendo en nuestro vocabulario. Tenemos que incluirla para así recordarla muchísimo más fácil. Grábate a ti mismo hablando en ese idioma o hazlo frente al espejo para que veas los movimientos que está haciendo tu boca y eso te va a ayudar muchísimo con la pronunciación y vuelve a perder el miedo porque nos da pánico al principio hablar en este nuevo idioma pero vamos a ver que si se empiezan a grabar ustedes mismos o a verse frente al espejo van a empezar a sentirse cómodos hablando en este nuevo idioma y va a ser muchísimo más fácil cuando tengan que hacerlo frente a más personas. Escucha música en ese nuevo idioma, busca las letras y aprende a pronunciar cada palabra de esa canción y el significado de cada palabra de esa canción. La música es increíble para aprender nuevos idiomas porque es algo que disfrutamos y casi no nos damos cuenta de que estamos aprendiendo. Exponte a situaciones en las que tengas que hablar este nuevo idioma. No importa cómo, si es de forma escrita, si es de forma hablada, si es hablado obviamente mejor pero exponte a momentos y situaciones en las que tengas que hablar en inglés. A mí pasaba que en Los Ángeles el 50% de la gente hablaba español y si me escuchaban decir una palabra en español automáticamente me empezaban a hablar en mi idioma. Y yo siempre insistía y trataba de seguirlas hablando en inglés aunque me lo hablaban en español porque es la única forma de practicar. Si decimos, ah, es que esto es muy cómodo porque aquí todo el mundo habla mi idioma y empezamos a hablarlo, no vamos a aprender. Tenemos que salirnos de nuestra zona de confort y empezar a hablar ese nuevo idioma aunque al principio no lo sintamos demasiado cómodos. Si su papá habla en inglés, si tiene un amigo que habla inglés pídanles el favor de hablar en inglés con ellos para que puedan practicar. Sé constante. Si no eres constante, no lo vas a lograr. Lo importante es que cada día digas, hoy hice aunque sea un esfuerzo chiquitito no importa por más pequeño que sea pero que digas, hoy hice un esfuerzo por aprender este nuevo idioma porque es mi meta. No te pongas excusas, no digas que no puedes, no digas que es muy difícil porque claro que lo es pero millones de otras personas en el mundo han aprendido nuevos idiomas y si millones de personas lo han hecho ¿por qué tú no vas a poder? Así que constancia, constancia, constancia y mucha paciencia. Y por último, pero para nada menos importante no hagas que sea una carga en tu vida. Disfrútalo, haz que te guste ese idioma, enamórate del idioma, enamórate de la cultura porque no es solamente hablarlo, tienes que involucrarte en esa cultura. Si no puedes estar en ese país determinado, por lo menos investiga sobre los países en los que hablan ese idioma, cómo se comporta la gente, qué ven, qué hacen, involúcrate en la cultura hasta donde tú puedas hacerlo. De esa forma te animarás muchísimo más a hablar este nuevo idioma y a sentirlo y a sentir que es divertido aprender un nuevo idioma y no simplemente que es algo que tienes que hacer porque te dijeron que tienes que hacerlo. Muchas veces no hace falta tomar clases sino tener la disposición de aprender este nuevo idioma y dar el 110% de nosotros para lograrlo y les prometo, les prometo que si hacen todo esto lo van a lograr. Poco a poco, pero lo van a lograr. Por favor, déjenme abajo en los comentarios porque me encantaría leer qué idiomas ya conocen ustedes, qué idiomas pueden hablar ustedes o cuál les gustaría aprender. Yo hablo inglés, español y vamos a decir que como 100 palabras en francés así que definitivamente no cuenta, pero me encantaría aprender francés. Sobre todo porque yo creo que hablar un nuevo idioma no solamente te hace poder comunicarte en ese idioma sino que te abre la mente de una forma impresionante y hace que tu cerebro piense de formas diferentes y que sea más ágil así que creo que es algo que vale muchísimo la pena el esfuerzo y que de verdad hay que hacerlo. Y eso fue todo por el video de hoy espero que lo hayan disfrutado muchísimo no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita gris que está allá abajo al lado del botón de suscribirse para que no se pierda ninguno de los próximos videos recuerden que llevo más de un año subiendo videos todos los martes y viernes así que no les va a faltar contenido nunca. No se olviden de regalarme una manito arriba en el video si les gustó y si quieren aprender un nuevo idioma porque eso me ayuda muchísimo, muchísimo y se los agradecería un montón. Ahora sí, les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!